Se esconde, se esconde, en la profunda niebla una bosque hace lo que sé No dudes, no dudes, que en las entrañas de esta interminable bosque adentrarte Depresa, depresa, si no te apuras te arrepentirás de perder la ocasión No dudes, no dudes, acércate sin miedo que se acercará la ilusión Una braga se acanhelada de comenzar a invadir Y al fingir a estar en soledad, tu miel en el transformarás La amargura debes olvidar y con dulzura delirar Los muros de este sueño son finales Te cuidarás iguales La ilusión hipnótica tarde o temprano te ahogará Pero no es algo divertido, si dejo en la voz no estás Cuando te camines ten cuidado porque mis manos te van a rozar Hasta lograr que te pronuncies que tu cuerpo me darás Ha 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 Oculta de dudas, durante un tiempo sin su sospechable la única verdad Fueron mudacitas, donde el pecado tan bajo cayó que amor se hizo llamar La luz fue vista, por unos ojos traicioneros, profugos de oscuridad Y en sombras presencia, cuán peligrosamente se estaba acercando a su final Mi chico malo, ¿cómo es que te has llegado a despertar? Ya la ven, nosotros no están, nosotros vamos a ganar Muestranos, tú nos avisamos, no nos vuelvas a preocupar Deslumbranos con tu piel otra vez, regresa al escenario Eh, es broma, ¿no? Porque te hembla así tu cuerpo y tu mirada se pertenece Dime si tú te atreverías a la noche, dile a beber Ven de aquí dentro, que es que acuarte, sea muy caliente, amor de poder Lo que hago es dar tus bolsillos, hará tu fianza, bastará Dame la lucha de tenerte, ahora mismo sin poder huir No tienes otra alternativa, es subir o morir Ven por la voz a mí, que en verdad no deberías que corra por tu ser Dame la lucha de tenerte, sin poder huir Dame la lucha de tenerte Dame la lucha de tenerte Dame la lucha de tenerte Tres 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 T